¡Hola, Géminis! Hoy es viernes 11 de septiembre de 2020 y los nacidos bajo tu signo siempre soléis ser bastante sociables. Bueno, también depende de la época, claro. Pero lográis llevaros bien con la gente. Tienes esa capacidad de percibir las emociones y estados de ánimos de los demás, habilidad que en ocasiones utilizan los otros para manipularte a ti. Cuidado con esa actitud porque si bien puede ayudarte a conseguir tus objetivos, también puede envolverte en sentimientos oscuros que dañen tu energía. Posees grandes atributos que te hacen notar dondequiera que te encuentres cualquier tipo de actitud. Procura ser reconocido o reconocida más por tus habilidades que por tus debilidades, porque ya sabes que la gente se aprovecha de las debilidades de los demás. Tu elocuencia, dinamismo y la capacidad para socializar son un arma poderosa en tu vida, capaz de seducir y de influenciar con argumentos sin necesidad de utilizar la manipulación expresa. No descuides tu capacidad de comunicación, ya que en estos días puede verse algo disminuida, especialmente si tienes hijos o padres. Tendrás que manejar sabiamente algunas situaciones que con gran habilidad y capacidad mental que tienes podrás controlar efectivamente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, las aguas comienzan a retornar a su cauce y el horizonte comienza a despejarse. Aparece cierto estado de armonía en el universo y tu mente despejada y clara para actuar con sabiduría, tomando el control de tus emociones y de tu cuerpo. Repotenciado además de energía, sentirás deseos de conquistar el mundo y lo podrás hacer efectivamente. Ese tiempo de renacer espiritual que estás experimentando te hace contemplar tu belleza interior, cambiando la apreciación de tu aspecto físico o espiritual. Además, se percibe más seguridad y seducción en tu vida. Aprovecha esa onda de cambios para transformar viejos hábitos. Por ejemplo, puedes practicar ejercicios que te ayuden a equilibrar toda esa energía o cuestiones que no hayas hecho todavía. Vigila la alimentación y condúcela con cuidado, evitando distracciones que te puedan ocasionar algún tipo de empacho o contratiempo. Para el tema laboral, el universo nos impulsa cada día a llevar a cabo cambios en nuestras vidas y aunque estos sean dolorosos o inestables, los debemos enfrentar con gallardía. Apareces a nivel universal para dar comienzo a un periodo clave en tu área laboral que te propiciará un nuevo proyecto que te ayudará a proyectarte profesionalmente. El mismo podría permitirte generar mayores ingresos y grandes satisfacciones. Te sentirás algunas veces algo molesto o molesta al no poder desplazarte con absoluta normalidad para promocionar tu trabajo. Depende de algunas limitaciones, claro. Tendrás que ingeniártelas para llevar a cabo tu cometido lo mejor posible. Vamos, que si hoy tienes que presentar algún proyecto o algún documento o alguna cosa, asegúrate de tenerlo bien preparado. Tu inteligencia y sagacidad tomarán el control de la situación resolviendo cualquier eventualidad. Confía en lo que puedas hacer, ya que la perseverancia es el camino al éxito. Si estás desempleado o desempleada, las tiendas por departamentos ofrecen buenas opciones de trabajo y cuentan con muchas plazas vacantes. Aprovecha el tiempo libre para formalizar alguna solicitud y tal vez, sobre todo, este sea tu golpe de suerte. Tu gran elocuencia, tu forma de hablar, tu forma de sociabilizar y la gran facilidad para comunicarte pueden ser el pase al éxito. La verdad es que a Géminis se le da muy bien todo lo que es el tema comercio, ventas y estar en algún mostrador, en alguna tienda. No desatiendas esta llamada. No es momento para desperdiciar la oportunidad de generar ingresos. Acuérdate que las dificultades encierran grandes oportunidades. Así que atrévete y confía en todos tus esfuerzos que serán recompensados. Para el tema económico-financiero, se manifiesta en tu horizonte una serie de eventos y cambios drásticos. Pero no te asustes que con tu sensatez y gran capacidad lograrás que todo resulte exitoso. Los trabajadores podréis recibir ingresos extras a través de bonos o aumentos por producción. Recibe con alegría y agradecimiento esta etapa de prosperidad. El éxito alcanzado es la recompensa a tu existencia y a tus esfuerzos. Ganarás el respeto y el apoyo de personas muy influyentes en tu área laboral. Ponte en marcha, sueña en grande y esfuérzate cada día. La fortuna te mira con ojos de agrado y encuentra beneplácito en tu forma de actuar con tus semejantes. Y en cuanto al tema del amor, el aspecto amoroso es fundamental para tu vida, aunque andes temeroso o temerosa de perder la libertad. Saca de tu corazón cualquier temor y deja que el amor ocupe su lugar indicado. El amor y el miedo no cohabitan juntos jamás. Disfruta plenamente de tu relación de pareja y entrégate con gran intensidad. Permítele crecer, fortalecerse y atreverse a seguir avanzando. Piensa que el amor es el resultado máximo de todo lo que nos rodea. Te verás muy fortalecido, fortalecida y con estado de renovación en tu área afectiva, consolidando además lazos con amigos y familiares. Si estás soltero o soltera, tu tiempo de esparcimiento en el parque o en el gimnasio podrán ser sitios propicios para iniciar una relación amorosa, pero tu escasa actividad social en esta época podría dificultar la consolidación de esta nueva relación, así que activa tu gran creatividad. Ella te ayudará a superar cualquier obstáculo y adaptarte a cualquier situación. Acuérdate que para triunfar en el amor debemos ser capaces de hacer posible lo imposible, incluso abandonar de una vez tu soltería. El amor todo lo puede y él te llenará de energías para transitar por el difícil camino hacia la felicidad. En cuanto al ámbito energético, hoy se fortalece y se nutre de tus grandes cualidades. Tu energía está alta, tu espíritu de lucha se impone y no permite que las dificultades te derroten. Es como si tuvieras un día cargadito de valentía. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que es momento precisamente de aprovechar estos vientos de renovación que soplan con fuerza. Despójate de toda carga negativa y fortalece tu espíritu. Descubre ese vínculo que hay entre lo espiritual y lo material y llénate de energía. En negativo, cuidado con la manipulación, que es un aspecto negativo de la personalidad. Evita utilizarla para alcanzar tus objetivos. El sabor del éxito es mucho más dulce cuando lo logramos con esfuerzo y honestidad. También ten cuidado porque la inestabilidad emocional te puede hacer lastimarte a ti mismo o a ti misma y tener alguna respuesta brusca para los demás que crean en ti y te abren su corazón, aún sin ser de forma intencional. Es algo que solamente ocurre sin que te des cuenta. Descubre lo que quieres y no pisotees los sentimientos de los demás. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, claro, que muchas veces es subconsciente, que tampoco es que tengas ese lado negativo ni mucho menos. Y en cuanto a los estudiantes, tu personalidad inquieta busca estar siempre en constante movimiento. Te gusta disfrutar de lo que haces, buscando siempre la emoción y la aventura. Controla toda esa energía que hay dentro de ti y no te dejes desanimar bajo ninguna circunstancia. Aunque el horizonte no se vea muy claro, ten en cuenta la meta que te hayas trazado. Pronto comenzarán a despejarse los miedos. Aprovecha el tiempo máximo y no des pie al aburrimiento. Enriquece tu espíritu y tu intelecto aprendiendo todo cuanto puedas y sea provechoso para ti. No permitas que las dificultades te derroten. Es buen momento para dedicarse a la lectura o la investigación. Estimularán tu inteligencia y fortalecerán tus conocimientos, lo cual siempre es un plus, claro. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, con muy buena comunicación, estabilidad y paciencia. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día fascinante, bueno, bonito, bonito en cuanto a temas de comunicación, en cuanto a temas de ideas. Por ejemplo, si trabajas con alguien de ese signo, es como que las ideas van a ir fluyendo mucho, 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 mucho. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pisces, tienes un día tocando teclas internas de espiritualidad, que va a ser algo precioso también. O sea, que os vais a llevar súper bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Géminis.